Hola, buenos días. Mi nombre es María. Me encuentro aquí en la Clínica del Éxito, agradecida por esta oportunidad y renacida. Había un tema de miedo y un poco de que me tomaba las cosas como muy a pecho. Mira, en cada momento que viví lo disfruté al máximo. Creo que cada una de las experiencias vividas son únicas. Sin duda alguna, el renacer y estar metida en esa sauna creo que fue lo máximo porque sentí algo muy bonito, fue algo muy especial. Me llevo más que el aprendizaje, el agradecimiento de todos ustedes, la acogida, sobre todo con mi terapeuta. Y los invito a que se den la oportunidad y de que vivan esta bonita experiencia. De verdad que es algo único y tienen que vivirlo para poder saber lo que se siente. Me siento más alegre, más activa, más segura de mí misma y sobre todo confianza para continuar y seguir con los logros que me he propuesto en mi vida. Bueno, lo recomendaría porque como les digo anteriormente, es una experiencia que solamente hay que vivirla para saber lo que se siente. De verdad que es algo único, es algo único y que cada uno tenemos nuestro propio sentimiento y cada uno podemos dar el valor de este momento tan bonito que se siente. De verdad que los invito a que vengan acá a la clínica del éxito y vivan esta bella experiencia.